Tome, señor. Que lo disfrute. Gracias, Aise. Eres muy amable. ¿Sabes cuándo volverá la señora? Ella no me dijo una hora, pero sí que iban a llegar tarde. Fueron de compras. Si quiere, puedo ir a casa de la señora Vedder y avisarle que la espera. No, tranquila. Volverá con Azad cuando terminen las compras. Está bien, señor. Gracias. Adelante, esta será su habitación. El señor Emre dijo que vendrían con poco equipaje, así que les compramos algunas cosas. Si no les gustan o no les quedan bien, podemos cambiarlas. No hay ningún problema. Por supuesto, te informaremos si hay algún problema. Gracias. Que descansen. Asad y Narin están en su habitación. Todo está bien. ¿Por qué no vas a descansar? Tal vez te sientas mejor. Gracias. 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 Mira todo esto, Narin. Es ropa cara. No podemos ponernos esto. Le diré que la regrese. ¿Crees que se han dado cuenta que hemos escapado? Azad, ¿cuándo nos condenarán? Narin, tú lo sabes. Nos condenarán cuando se enteren de que hemos escapado. No tengas miedo, yo estaré contigo. ¿No has oído que Emre protege la casa como si fuera un castillo? Nada ni nadie puede hacernos daño porque estamos a salvo en este lugar, Narin. Eso ya me lo dijiste. Estaremos a salvo aquí. Pero viviremos en cautiverio como animales. Azad, ¿y ahora qué vamos a hacer? Narin, no te preocupes que todo va a salir bien, ya verás. ¿Pero qué estás diciendo, Azad? ¿No conoces la tradición? Una vez que nos condenen, nunca se detendrán hasta que estemos muertos. No importa cuántos años pasen. No se detendrán hasta que estemos muertos, y tú lo sabes. Ellos lo intentarán todo. Nos van a encontrar. Narin, cada segundo que paso contigo es suficiente para mí. Si yo estoy contigo, estoy en el cielo para siempre. Pero si no estás conmigo, yo no existo. Es papá. Azad, por favor, contesta. Ya no es posible ocultar que escapamos. Sí, papá. ¿Dónde diablos estás? Te he estado llamando durante horas. ¿Por qué no contestas el teléfono? No escuché el teléfono. Perdóname, papá. ¿Pasó algo malo? Tú me dirás si es bueno o malo. Dime, ¿dónde has estado? ¿Está Sila contigo? Está preguntando por Sila. Sí, papá. Estoy con ella. Estamos ahora en su casa. Muy bien, hijo. Pero ¿por qué me hablas así? También es la casa de Narin. Papá, me entendiste mal. Salimos de Mardin. Escapamos con Narin. Estamos en Estambul. ¡Papá, papá! ¡Dios mío! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Celil! ¡Aló! ¡Papá! ¡Celil! ¡Celil! ¿Qué le pasa a mi papá? ¡Por favor! ¡Aló! ¡Celil! ¡Abre los ojos, Celil! ¡Reacciona! ¡Celil, por favor! ¡Tráeme un poco de colonia! ¡Dios! 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 ¡Por favor, sálvalo! ¡Dios! ¡No permitas que se muera! ¡No! Ahora no contesta. Azad, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y si algo malo le pasa a tu padre? ¿Cómo vamos a vivir con eso? ¡Rápido, hijo! ¡Corre! ¡Hijo, rápido! Esperemos que funcione. ¿Celil? ¿Reacciona? Azad, hablemos con Sila. ¿Tú estás loca? Ella ya tiene bastantes problemas. Le diremos después de que haya descansado lo suficiente. Por favor, Celil, abre tus ojos. Dios, ¿por qué suceden estas cosas? Celil, por favor. Celil. Vedar. Nuestros hijos, nuestra sangre. ¿Qué estás diciendo? Los han apuñalado por la espalda, Vedar. ¿Por qué dices eso? ¿De qué estás hablando? Sila. Azad y Narin escaparon a Estambul con ella, Vedar. Voy a llamar a casa. ¡Hola! Emir, soy yo, tu hermano. ¿Dónde está mi padre? ¿Cómo está? ¿Cómo crees? Te escapaste y destruiste todo. Nos arruinaste la vida, Azad. Te escapaste y destruye la vida, Azad. ¿Qué te escapaste y destruye la vida? 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 Gracias por ver el video.